... Estamos con Carlos Córdoba, Secretario General de ATE. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Viviendo esta fiesta en la democracia y esperando que nuestros intendentes, los concejales puedan realmente tener la posibilidad de sacar esta provincia adelante junto con el gobierno provincial. ¿Ustedes jamás dejaron de apoyarlo? Totalmente, nosotros siempre estuvimos en la condición de apoyarlo y ayudarlo, no tanto a las municipalidades, sino también al gobierno provincial intentando que realmente todo lo que hagamos o todo lo que se hace, sirva para la población. ¿Qué representó Walter en estos años que estuvo también para el sindicato, no? No, por supuesto, con Walter nosotros tenemos la mejor como sindicato, como trabajador municipal y esperando que este año se repita y nos pueda dar la posibilidad de la que nos fue dando estos cuatro años. Carlos, te quiero agradecer. Sabemos que están preparados y listos como para recibirlo a él. Pero bueno, desearte todo el éxito en estos años que se vienen obviamente con la gestión de Walter. Y por supuesto, a seguir luchando por los conveneros de ATE. Sí, totalmente, luchando, vuelvo a decirte, con Walter tenemos la posibilidad de terminar muchas cuestiones que venimos empezando. Mañana tenemos la entrega de terrenos que son alrededor de 93, terrenos para 93 familias. Mañana con la entrega de decreto a las 19 horas en la misma llave. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.